Esto a mí por lo menos me ha dejado completamente impactado y de piedra, han dicho de que uno de los animes más populares de todo el mundo y sin lugar a duda, el más deseado en Japón y además sobre todo el que más personas mueve, dicen que está cayendo a no poder más y que es muy probable que acabe desapareciendo definitivamente. Sinceramente, estas son palabras mayores y que a mi punto de vista no son para nada las debidas acertadas. Podemos intuir de que podemos ver que algo por diversos motivos que tú puedas llegar a ver en, en este caso, paneles como también podrías verlo en siguientes datos, te da la sensación de que está decayendo continuamente, pero obviamente todo ello tiene su plan estratégico y desde luego que también significa de que puede haber ciertos cambios a positivo y que también obviamente con el tiempo debes de hacerlos. Y esto no significa que esta obra esté decayendo en picado, ya que para mi punto de vista todo esto ha venido en base a un odio muy grande hacia este anime y que básicamente esta persona ha querido aprovechar para criticarlo muy duramente y así de esta forma pues el acabar satisfecho ya que también criticaba tanto a sus fans como no solo en este caso a la obra original. Por lo que obviamente presta mucha atención porque lo que te vengo a mencionar es todo completamente explicado para que entiendas la situación, ya sea de este anime como también te podrás servir algunos aspectos para en general muchos otros animes cuando veas cosas negativas, porque obviamente todo tiene que tener su análisis profundo para que se entienda a su completo. Únete a mi canal de difusión si quieres estar al tanto de todas las noticias de anime ya que ahí podrás directamente encontrar todos los vídeos que yo vaya subiendo tanto del canal principal como del canal secundario y no tendrás que estar pendiente de notificaciones de youtube ni notificaciones de discord ni nada por el estilo. Solo con entrar a whatsapp al apartado de canales podrás encontrar directamente todos los vídeos de mi canal que te interesen aunque no te hayas acordado en el momento que los hayas subido y así tenerlo todo como todo más ordenado y también respecto a otro tipo de noticias menos importantes ya sea con imágenes promocionales o imágenes de celebración como son o visque que ha llegado a las 10 millones de ventas, es decir una auténtica locura de noticias todas ellas las tendrás en mi canal de difusión que es fundamental para ti unirte. Así que ya sabes el link lo tendrás abajo en la descripción. Toda esta polémica ha surgido por el hecho de que en este caso Love Life ha anunciado que su segundo juego principal es decir Love Life Festival 2 Miracle Life ha anunciado que será cerrado tras haber salido este en formato global para todo el mundo pasado unos meses muy cercanos a estos por lo que obviamente no se puede hacer siquiera compras dentro del juego y esto lleva obviamente a que muchas personas hayan acabado completamente sorprendidas entre ellos obviamente sus haters principales diciendo Miracle Life cerraron sus dos anteriores juegos y ahora este tras un año anuncia que lo va a cerrar les va fatal nadie ya quiere jugarlo porque los juegos no evolucionan etc de contenido cuando la realidad es que los dos anteriores juegos cerraron porque uno era dedicado en este caso a la primera generación y las otras eran con todas las generaciones menos en este caso la actual que es Liela la de Superstars que es la generación más actual de todas y obviamente para que van a sacar un juego de las de las de las Skiddle Festival luego de las tres generaciones juntas y luego aparte meter otra con todas junto con Liela obviamente no tenía sentido tienes que crear demasiado contenido estar en mil cosas por lo que lo más lógico es cerrar todos los juegos y dedicar tu tiempo solo a uno que en este caso era el Love Life Festival 2 Miracle Life que podemos intuir como ha sido bastante reciclado en este caso de los anteriores Love Life por lo que no ha sido claramente lo que muchas personas esperaban pero esto se debe a otros motivos que pasaremos a mencionar ahora mismo. Por lo visto este juego era temporal antes de anunciar el juego definitivo de Love Life es decir podemos intuir de que este ha terminado siendo bastante atrasado y por ese motivo han tenido que crear un juego en base a mecánicas que ya tienen en el anterior con obviamente todas para no excluir a Liela y que la gente diga porque han excluido a esta generación por lo que obviamente se intuye de que es un juego bastante reciclado y no ha gustado tanto pero que igualmente ha sido claramente muy apoyado. Pero justamente tras haber sacado la versión global han anunciado de que este será cerrado y precisamente todavía no ha pasado el nuevo evento en este caso anual de Love Life que es en este caso el aniversario que es cuando están todas juntas y lógicamente hacen anuncios demasiado grandes. Por lo que obviamente se espera que sea en este lugar en el que confirmen el nuevo juego de Love Life que ya desde luego pinta que va a ser una auténtica locura obviamente con nuevas mecánicas y deseemos que también hayan personajes en 3D plantados delante el cual tú puedas dirigir como por ejemplo sería en cualquier otro juego también de móvil muy llamativo. Ya que tenemos que recordar que Love Life solo de normal hace anuncios importantes dentro de sus conciertos un ejemplo claro sería por ejemplo Love Life Superstar hablando ya de la última generación que tanto su segunda como su tercera temporada fueron confirmadas en los eventos esta tercera si mal no me equivoco incluso fue con una pancarta gigante de Love Life diciendo que iba a tener su tercera temporada por lo que obviamente tenemos que tener claro de que están esperando a dicho concierto del aniversario para anunciar un juego global de todos estos. Claramente toda esta polémica ha llevado a que una famosa página nipona titulada mijitsu criticara duramente a Love Life como básicamente un anime que no evoluciona y que sus fanáticos tampoco lo hacen. Lógicamente se entiende que este es un hater de Love Life y que aprovecha el momento para hacer este molesto artículo intentando darse a sí mismo la razón con básicamente todo su razonamiento que vendremos a contradicir actualmente. Por lo visto si tienes un periódico o algo muy popular y en este caso quieres criticarlo pues es obvio desde luego que lo van a intentar hacer si es un medio también muy popular para intentar fastidiar la obra cuando desde luego cualquier persona sensata con cabeza y que sepa lo mínimo de Love Life se dará cuenta de que esta persona está delirando sin sentido alguno. Ya que obviamente están diciendo de que Love Life cada vez lo ven menos personas como también en este caso sería de que también cada vez es menos popular y no para de estar decayendo sin sentido alguno. Pero bueno ¿es esto real lo que están diciendo de Love Life? Vamos a repasar en este caso las fuentes oficiales de Oricon de estos últimos años. Si empezamos hablando en este caso de la penúltima generación que es Super Mega Actual, si no me equivoco creo que era de 2020 en plan de estos datos, tenemos que tomar en cuenta que el top 1 de ventas de Blu-ray con 19.441 fueron de Love Life Nijigasaki segunda temporada. Y en este caso el segundo puesto por si os preguntáis quién era, era Kaguya-sama Love is War con su tercera temporada que obtuvo un total de 2.193 ventas. Podemos tener claro de que ha sido una auténtica locura la cantidad de ventas que ha conseguido llegar en este caso Love Life. Por lo que obviamente se intuye de que está siendo demasiadamente popular y aplastando a todas las demás por encima. Ya que por ejemplo si no me dan no me equivoco luego también estaba Spy for Family ese mismo año que llegó en este caso a las 8.000 ventas. Y también el único que fue capaz de superar a Love Life en este caso fue Lycoris Recoil que la superó creo que por unas 3.000-4.000 ventas si mal no me equivoco de Blu-rays. Por lo que igualmente le está haciendo competencia a Lycoris que fue lo más destacado en este caso del reciente año pasado. Entonces obviamente podemos intuir que si sacamos aquí unas cuentas anuales Love Life está al nivel incluso de Lycoris Recoil que este ya era a nivel global de popularidad. Ya que Love Life fuera de Japón no es un anime que se suele hablar tan constantemente y también sea el que más se esté en este caso sacando marketing por parte de tanto occidente como oriente y etc. de lugares. Entonces hay que entender contra qué estás compitiendo. Es como si una película de anime compite contra una película de Hollywood obviamente es demencial no compararlos de popularidad. Entonces ¿qué ocurre? Básicamente también yendo a otras generaciones como las más actuales podríamos decir la de Superstar que es la recordemos última generación sacada. También en tema de Blu-rays ha sacado 14.000 ventas la primera semana recordemos todo esto en la primera semana. Y por si acaso no sabes cómo funciona esto de normal un anime malo suele tener de 350 a unas 800 ventas de Blu-ray. Un anime medio suele estar de 1.500 a 3.000 y luego un anime muy bueno suele llegar a lo mejor casi hasta 10.000. De ahí es un poco la escala de popularidad digamos en este caso del anime. Luego ya todo lo superior es puro éxito. Entonces diréis Víctor Utsch ¿qué tan importantes son los Blu-rays para el anime? Tenéis que tomar en cuenta que el marketing principal sale sobre todo del merchandising. Que tenemos que tomar en cuenta que es sobre todo las ventas que pueden hacer y en concreto los Blu-rays que son donde más dinero se saca. Y que de normal pueden costar unos 80 dólares aproximadamente incluso llegar hasta los 100. Y obviamente esto es solo un Blu-ray. De normal por temporada se suelen sacar una media de 4 y Love Life te sacan 6. Por lo que obviamente estamos hablando de que ha tenido 19.000 ventas aproximadamente multiplicado por 6. Que eso es obviamente unos beneficios sin sentido alguno animalados. Entonces por esa regla puedes hacerte una idea de que van completamente sobrados. Ya que un anime medio suele estar recordemos de unas 3.500 ventas la media. Y un anime bueno como máximo suele llegar a 8.000, 10.000 como el ejemplo que os he mencionado de Spade for Family. Que 8.000 ventas era un claramente éxito. Por otro lado los eventos siempre están reventados de personas con aforos completos. Lleno de estadios olímpicos y también estadios deportivos. Como por ejemplo sería el Tokyo Dome de un evento muy conocido. Que hicieron una colaboración con Idolmaster. Con capacidad para más de 55.000 personas. Sin contar obviamente con todos los que estaban a pie de campo. Por último el canal de Youtube de Love Life actualmente está en su mejor momento. Estuvieron unos cuantos años atascados que subían muy pocos suscriptores. Y la verdad que ahora no paran de crecer constantemente. Llegando a más de 600.000 suscriptores. Y crecieron básicamente 100.000 más este último periodo de tiempo. Con una media de espectadores a todo esto en los directos de 10.000 personas. Y ya básicamente los vídeos oficiales. Ya ni te cuento las miles de visitas. Las miles de cientos de visitas perdón que tienen. Y las canciones que superan las millones de reproducciones. Que no os engañen. Love Life actualmente está en su mejor momento. Y ellos lo saben perfectamente. Por eso no paran de sacar tantísimo contenido. Casi diariamente. Como también conciertos. Muchos también eventos de conciertos como quiero mencionar. Y también sobre todo constancia con los juegos. Al igual también que con las temporadas de anime. Que antiguamente era temporada 1 de Love Life. Temporadas de Love Life. Película. Y seguimos con el siguiente generación. Ahora no. Tenemos Nijigasaki que ha sacado dos temporadas. Una OVA. También luego te ha sacado Nijijon. Que también han confirmado la segunda temporada para Abril. Como ahora también te han confirmado. Recordemos tantas películas de Love Life y Nijigasaki. Que en este caso será el final definitivo de Nijigasaki. Como luego también actualmente ya tenemos Love Life Superstars. Con tercera temporada. Que también ya tiene la confirmación de la temporada. Y que quién sabe si incluso tendrá una cuarta temporada. Es decir. Ese esquema de dos temporadas más película lo han roto. Porque han dado cuenta de que había que sacarle mucho más marketing al anime. Y en este caso también incluso tenemos por ejemplo. El Isekai de Love Life Sunshine. Que tenemos que recordar que la generación más popular que tienen. Que ahora mismo recordemos que están con Johan in the Mirror. Que sacó la primera temporada. Y todavía falta por confirmar la segunda. Y quién sabe si tiene también una tercera. Es decir. No paran de sacar contenido por todos los lados. Es una auténtica barbaridad. Así que obviamente tenemos que tener muy claro. Que está en su absoluto mejor momento. Y lo están aprovechando al máximo. Entonces hay que entender de que estos bulos son completamente falsos. Y que obviamente lo han hecho solo con odio. Pero lógicamente como alguien que no controle mucho de Love Life. Podría incluso llegar a pensar de que esta obra. Podría realmente estar en estos problemas. Pero ese motivo ha querido grabar este vídeo. Y dejar todos los datos un poco por encima principales. Los más destacados. Para que entendáis de que es completamente falso. Y que encima está en su mejor momento. También sobre todo queda reflejado por todo el contenido constantemente que acaba sacando. Así que esperaremos con muchas ganas. Que seguramente ese nuevo juego de Love Life saldrá confirmado en el nuevo evento. Recordemos anual de Love Life. Donde estarán todas obviamente juntas. Y será el mejor lugar para poder hacer dicho anunciado. Por eso seguramente vaya a finalizar el juego en este periodo tan corto de tiempo. Porque quieren sacarlo. Quieren anunciarlo el nuevo juego una vez cerrado este. Se intuye o en un plazo muy cercano. Para que no choquen entre ellos. O sea que está realmente muy bien pensado. Así que bueno espero que te haya gustado este vídeo. Tanto como a mí haberlo grabado. No sé qué opinas al respecto. Por favor me encantaría saberlo aquí abajo en los comentarios. Me encanta mucho Love Life y te gustaría verlo. Y todavía no sabes cuál es el orden para hacerlo. No te preocupes porque aquí por pantalla te dejaré obviamente el vídeo. El cual te estará explicando súper actualizadamente el mejor orden para verte todo Love Life. La verdad que está muy ordenado porque aún no ha salido la tercera de Superstars. Ni tampoco ha sido los películas de Nijigasaki. Por lo que ese orden todavía te sigue a la perfección. Y en un futuro lo actualizaré. Así que ya sabes pásate por el vídeo para tener todo el orden perfecto de Love Life. Porque es un anime muy perfecto. Mi favorito sin lugar a duda. Incomparable con cualquier otro anime. Y sobre todo en concreto la temporada de Love Life Sunshine. Que es en este caso la de Hogwarts. Que es con diferencia la mejor jamás creada de todo Love Life. Y no creo que jamás sea superada. Aunque todas tienen un nivel increíblemente perfecto. Un saludo. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Por favor suscríbete a activar la campanita para más vídeos de Love Life. Y otro tipo de datos de animes. Como mucho otro contenido que podrás ver en mi canal que subo continuamente. Y también pásate por mi canal de difusión de Whatsapp. Acuérdate para estar al tanto de todos mis vídeos. Por si Youtube no te notifica. O te notifica y si te olvida. Ahí siempre tendrás todos los vídeos. Nada más los suba a Youtube publicados. Con una miniatura gigante. Título enorme. Y el link para que te lleve de inmediato a mi vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo con más y mejor contenido. Hasta la próxima.